Bien. La sesión de hoy trata sobre el mutualismo. La semana pasada y la anterior hemos estado hablando sobre relaciones interespecíficas y hemos puesto el foco en relaciones, en la competencia interespecífica y en la depredación como elementos fundamentales de la relación entre distintas especies dentro de una comunidad. Entra María. Hoy vamos a poner el foco en el mutualismo. El mutualismo es un tipo de relación interespecífica que se caracteriza, como podéis ver ahí, porque las dos especies que interactúan tienen un beneficio mutuo expresado en términos diferentes, en términos de mejora en el crecimiento, mejora en la capacidad de supervivencia y mejora en la capacidad reproductiva de las especies que interactúan. Es decir, es una relación en la que las especies que están funcionando juntas trabajan mejor, les va mejor en la vida que en las especies que cuando están separadas. Esta connotación de trabajar juntos mejor que separados ha hecho que el mutualismo no sea estudiado con mucha intensidad por parte de los ecólogos. Ahora veremos por qué. De hecho, está un poco minupalorado por parte de los ecólogos porque hay una connotación antropomórfica en el sentido de que se le da una connotación de valores humanos, de qué buenas son las especies que colaboran y trabajan juntas. En realidad eso no es así. No es que las especies se hagan amigas y contribuyan y decidan vivir juntas. No es más que una expresión más de la presión selectiva, de la selección natural. Si existe el mutualismo, es decir, si existe la cooperación entre especies diferentes, es porque lo ha permitido la selección natural. Lo que pasa es que nosotros como humanos, que de alguna manera con nuestra cultura y nuestra capacidad intelectual trascendemos esa selección natural, pues nos gusta o nos resulta fácil interpretarlo en términos morales relacionados con nuestra moral, que es un instrumento del que nos hemos dotado nosotros. Este hilo argumental, este razonamiento que os estoy aportando ahora, justifica porque voy a poner un foco, vamos a dedicarle mucho tiempo a hablar de mutualismo. Porque quiero que os quede claro que el mutualismo es terriblemente importante en la biosfera, tanto o más que la depredación o que la competencia. Y que lo es, y se puede explicar sin que tengamos que recurrir a estos valores humanos, a esta moral humana, que es perfectamente válida, pero que no opera en los ejemplos de los que vamos a hablar hoy. Bueno, el hecho de que el mutualismo exista, quiere decir, bueno, que como decía antes, ha sido avalado, entre comillas, por la selección natural. De hecho, se sabe que tiene varios orígenes evolutivos. Y el común denominador del origen del mutualismo es que hay relación íntima entre los individuos de distintas especies que interactúan en ese mutualismo. Y hay dos orígenes muy claros del mutualismo en la evolución. Uno es a partir del parasitismo y otro a partir de una depredación incompleta, que yo he denominado ahí indigesta. Es decir, las relaciones mutualistas que observamos hoy día en la naturaleza proceden evolutivamente de parásitos y de procesos de depredación que no se han concluido. Y vamos a empezar hablando un poquito de cómo se origina a partir del parasitismo. Del parasitismo no hemos hablado como tal, de manera explícita. Dedicamos una sesión a hablar de los virus emergentes y, de alguna manera, ahí introdujimos algunos conceptos relacionados con el parasitismo. La idea que quiero que traigáis ahora es que parásitos y hospedadores conviven en una relación en la que se mantiene esa relación, una relación en la que el parásito explota los recursos del huésped y el hospedador pierde recursos. Pero cuando esa evolución entre parásito y huésped se perpetúa o lleva realizándose durante muchísimo tiempo, la evolución hace que el parásito no sea letal, no mate al hospedador. Lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus es una situación en la que un parásito actúa por primera vez dentro de un huésped determinado, que somos nosotros. Este virus ha evolucionado con otro tipo de organismos, como ya vimos en su momento, y allí en esos organismos no les produce una mortalidad muy alta, porque lleva evolucionando con ello mucho tiempo. Es decir, la resultante de esa carrera de armamento entre huésped y parásito es que coexiste. Es decir, el parásito intenta explotar lo máximo posible al huésped y el huésped intenta deshacerse del parásito. Ninguno de los dos consigue ese objetivo y se llega a un equilibrio. Cuando ese equilibrio entre parásito y huésped se prolonga mucho en el tiempo, y además ocurre en una serie de circunstancias, pues se conduce al comensalismo, que es un tipo de relación en la que uno de los socios, por decirlo así, los socios, entre comillas, se beneficia y el otro no se perjudica. Y el siguiente paso es el mutualismo, en el que los dos salen beneficiados. Este proceso de suavizado de las consecuencias del parasitismo ha ocurrido en miles de ocasiones en la historia evolutiva. Y empezamos a comprender ahora la magnitud, la importancia de ese proceso de suavizado y de creación del mutualismo, de las relaciones en las que los dos individuos ganan. Y os voy a contar un ejemplo de una bacteria que seguramente no habréis oído hablar de ella, que se llama Wolbachia, que resulta ser probablemente la bacteria más abundante de toda la biosfera, lo cual es algo fascinante. Este organismo es una bacteria que es incapaz de vivir fuera de otras células. Aquí tenéis una fotografía al microscopio electrónico de transmisión en la que se ve una célula eucariota, es decir, una célula que tiene núcleo y una membrana celular diferenciada. Como sabéis, la célula de todos los animales y de todas las plantas son eucariotas y que en su interior tiene células bacterianas de este organismo, de esta Wolbachia. Bueno, pues resulta que este organismo se ha comprobado que infecta a artrópodos y a filarias, que son unos gusanos, un tipo de nemátodo. Pero lo traigo aquí porque, en este caso lo traigo como ejemplo, porque en los artrópodos se comporta como parásito y en la filaria se comporta como mutualista. Es decir, de alguna manera a los parásitos les fastidia tener Wolbachia adentro, sin embargo a la filaria les va de escándalo tener a la filaria, perdón, a la Wolbachia. Es decir, estamos ante una situación de evolución de un organismo que en un caso actúa como parásito y en otro caso actúa como simbionte, como mutualista. ¿Puedes repetir eso último? ¿Quién beneficia a quién y quién perjudica a quién en el caso este de la Wolbachia? Lo vamos a ver ahora con más detalle. El resumen, digamos, la introducción es que la Wolbachia perjudica a los artrópodos, los parasitas, reduce su éxito reproductivo y beneficia a la filaria y la filaria beneficia a la Wolbachia. Es decir, un mismo organismo en un caso actúa como parásito, en el caso de los artrópodos, y en otro caso actúa como mutualista, en el caso de estos nematodos. Es decir, un ejemplo fascinante de evolución en proceso que todavía no se ha concluido. Bueno, la evolución nunca se concluye, pero que, digamos, no se llega a situaciones estables. En el caso de los artrópodos, esta bacteria vive en las células de la gónada, es decir, en las células que producen las células reproductivas, los espermatozoides y los óvulos, y actúa como parásito. Provoca una serie de problemas en los artrópodos, que no vamos a detallar ni mucho menos, pero el resultado es que dificulta la reproducción de los artrópodos a los que parasita. Y los parasita casi todo. Se ha comprobado que el 66% de todas las especies de artrópodos tienen esta bacteria en su órgano reproductorio. Es decir, no una cosa que esté ahí de manera esporádica, sino que un porcentaje muy amplio de todos los artrópodos, que es lo mismo que decir un porcentaje muy amplio de todos los animales que existen en el planeta, tienen este parásito. Sin embargo, en el caso de las filarias, que son unos nemátodos, unos nemátodos que a su vez son parásitos de humanos, fijaros cómo las relaciones de interdependencia ocurren todo el rato, bueno, pues estos parásitos producen enfermedades terribles en seres humanos, producen filariosis, producen hinchazones en órganos como en las piernas, en la cara, en los brazos, y pueden provocar la muerte. Bueno, pues resulta que estas infecciones de la filaria en seres humanos, en estos casos la filaria no va sola, sino que va en una relación mutualista con la bacteria esta que os comentaba, con Goldbach. De manera que la bacteria es capaz de generar vitaminas y otras sustancias que el gusano no puede crear y la filaria le da a la bacteria un lugar, es decir, el interior de sus células, en las que desarrolla su ciclo biológico. Esto es un ejemplo que yo descubrí hace poco y que me resultó tremendamente impactante, un ejemplo de lo loco que está este mundo y de la evolución, la cantidad de situaciones fascinantes y rocambolescas que puede crear. Bueno, lo traía como ejemplo de cómo a partir de situaciones de parasitismo se pueden derivar situaciones de mutualismo en la que los dos organismos resultan beneficiados. El otro ejemplo de evolución del mutualismo es lo que yo me he tomado la libertad de denominar depredación indigesta, que consiste en que alguna simbiosis, algunas relaciones mutualistas empezaron como una depredación. Un organismo fagocita, una célula casi siempre, un organismo unicelular fagocita a otro y no se produce una digestión completa, sino que quedan restos de ese organismo fagocitado que siguen funcionando. Un ejemplo tremendísimamente importante de esto son los cloroplastos, de los que hablaremos con cierto detenimiento a continuación. Por ahora, lo que me interesa transmitiros es que el origen evolutivo del mutualismo no es que los bichos y las plantas sean buena gente y se ayuden unos a otros, sino que está sólidamente fundamentado en la selección natural. Es decir, seguimos diciendo que Darwin tenía razón. El mutualismo es terriblemente importante, como comentaba antes, pero ha sido minupanorada por los ecólogos. No se ha estudiado bien todavía desde el punto de vista de los ecólogos, por varias razones. La primera es que no es tan evidente como la depredación, que una ballena coma foca o que un león coma gacela es muy evidente, se ve. Sin embargo, que la fotosíntesis dependa de un proceso endosimbiótico que ocurrió hace 2.300 millones de años, pues se ve menos. También ocurre que Darwin, cuando estudió la evolución, puso el foco en esas relaciones entre especies que son muy evidentes, como decía antes, la depredación o el parasitismo, y no vio esta otra porque están ocultas, son microscópicas en buena medida. Entonces, él acuñó el término este de lucha por la vida, que ya hemos comentado en alguna ocasión, en el que la competencia y esa lucha del más apto ha tenido mucho peso en la forma en la que hemos estudiado la ecología. Pero bueno, esa situación, ese escaso peso que ha dado la ecología al mutualismo se está solventando, se está resolviendo en los últimos años y se está estudiando más desde un punto de vista ecológico. Hoy día empezamos a saber que los mutualismos son tan importantes, por lo menos como el resto de las relaciones, porque añade una componente de estabilidad a la dinámica de la especie. Recordad que cuando hablamos de especies que funcionan de manera aislada siguen un crecimiento exponencial, la competencia intraspecífica genera patrones sinusoidales de subida y bajada en el crecimiento de las poblaciones. Sin embargo, con la depredación hay un proceso de estabilización de la dinámica de las poblaciones y con los mutualismos ocurre algo parecido. Ocurre un proceso de estabilización en las dinámicas poblacionales. También estamos comprobando cómo en los mutualismos aumentan la capacidad de las especies de ocupar otros territorios diferentes. Es decir, las especies cuando van con sus compañeros de negocio son capaces de colonizar territorios que les son inhóspitos si van solas. Y sobre todo, y esto para mí es tremendamente importante, el mutualismo incide en la propia identidad de las especies. Y lo veremos a continuación. No somos humanos, sino que somos bacterias más humanos. Tenemos nuestro propio cuerpo, tenemos más ADN bacteriano que ADN humano. Y eso es terriblemente importante porque nos da una idea de ese paradigma de la interdependencia. Veremos ahora y esta tarde con cierto detalle las implicaciones que tiene esto en distintos casos. Es decir, que de alguna manera el mutualismo, esa relación de beneficio mutuo entre especies, nos ayuda a romper de nuevo el otro, nos ayuda a crecer, digo, desde el punto de vista de nuestra clase. Con esta idea de que el mutualismo es tan importante y trasciende a la identidad de la especie, estamos rompiendo la barrera de la comunidad ecológica, que era lo que estábamos estudiando. Es decir, si los mutualismos son tan importantes que hace que la propia identidad de la especie esté condicionada por la existencia de ese mutualismo, pues resulta que nos falta algo más. Necesitamos más conceptos para entender el siguiente nivel de complejidad que nos falta en la ecología, que son los ecosistemas y de los que hablaremos ya seguramente la semana que viene. Bien, bueno, pues una vez puesta la semilla de su origen y de la importancia de los mutualismos, vamos a hablar un poquito sobre tipos de mutualismo. Se suelen distinguir dos tipos, los mutualismos simbióticos y los mutualismos asimbióticos. Los simbióticos se caracterizan porque implican una coexistencia física de los organismos. Es decir, uno está dentro del otro o está muy cerca y se requieren para existir. Si no existe esa relación, no pueden vivir estos organismos o viven en condiciones bastante poco agradables, bastante deplorables. Y esa interacción suele ocurrir en relación a la transferencia de nutrientes. Es decir, el mutualismo incide en cómo se alimentan las especies. En el caso de los mutualismos asimbióticos, esto no ocurre así. Los individuos no coexisten de manera física, la relación no es forzosa y solo interdependen para algunas cuestiones específicas, como veremos a continuación. Imagino que esto de la simbiosis, de los mutualismos, os lo han contado en muchas ocasiones, incluso desde el colegio o el bachillerato, y lo habéis visto muchas veces. No me resisto a contaroslo otra vez, porque creo que entender el mutualismo bien y entender los matices que quiero añadir es importante para que entendáis el concepto de ecología que quiero transmitiros, para que sigamos el hilo argumental ese que hemos seguido durante toda la asignatura de crecer, cambiarnos de ropa y seguir creciendo. Es decir, seguir escalando desde el individuo hasta la biosfera, pasando por las poblaciones, las metapoblaciones, las comunidades, los ecosistemas, etc. Por eso insisto en que os voy a contar la chapa entera, de principio a fin, aunque lo hayáis visto ya en otras ocasiones. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de mutualismo simbiótico. El primero que quiero contaros para mí fue el primero que descubrí hace ya un montón de años y es el más fascinante de todo ello, que ya habría oído hablar de él, de la teoría endosimbiótica. Esta teoría que postula que los orgánulos celulares del organismo eucariota, aquellos que tienen a su propio ADN, que son fundamentalmente la mitocondria y los cloroplastos, surgen como consecuencia de un proceso de endosimbiosis. Esta idea se le ocurrió a esta mujer, a Lynn Margulis, que por cierto es la primera vez que traemos a una mujer como madre de una teoría ecológica y quiero remarcar esto. La traigo en primer lugar no porque no haya habido otra, sino porque esta es la que más... una de las que ha alcanzado mayor notoriedad y, bueno, es importante remarcar eso, creo. Bueno, pues esta mujer que también antes de ser Margulis fue Sagan, estuvo casada con Carl Sagan, al que muchos conoceréis. Bueno, pues ella, medio en broma, en los años 60, pues postuló que el origen de nuestra célula, eucariota, se debe a que algún organismo unicelular eucariota, pues ingirió una bacteria que era capaz de hacer la fotosíntesis o bien de respirar en condiciones de oxígeno, en la presencia de oxígeno, y esa digestión no se consumó y dio lugar a una célula eucariota mucho más potente de lo que era antes de producir esa ingestión. Aquí os traigo una esquemita que muestra ese proceso. Esto, insisto en que imagino que lo habréis visto en alguna ocasión, pero os voy a dar la chapa. Bueno, según esta teoría partimos de una célula, una célula, una proto-eucariota que tenía un núcleo con su ADN, un citoplasma, que como sabéis es el líquido en el cual se encuentran una cantidad de orgánulos celulares y una membrana celular, y ocurrió mediante el proceso este que comenta Lynn Margulis, consiste en que esa primera célula eucariota que era incapaz de vivir en un ambiente rico en oxígeno, pues ingirió una protobacteria que está representada aquí, que es naranja, que era una protobacteria aeróbica, es decir, que era capaz de utilizar el oxígeno en su proceso de alimentación. Eso, como sabéis, le da una enorme capacidad de generar energía, porque cuando las bacterias aprendieron a oxidar la materia orgánica con oxígeno, fueron capaces de extraer mucha más energía de la misma cantidad de materia orgánica. Bueno, pues esa protocélula eucariota ingirió una protobacteria y el proceso de digestión no terminó bien, o sea, no concluyó. Y parte de la maquinaria metabólica de esa bacteria se quedó dentro de nuestra célula, de la célula de esta eucariota y dio lugar al ámbito contra. Esto fue un proceso relativamente lento, pero que ocurrió una vez, es decir, fue un evento de depredación, alguien se comió a alguien, no terminó bien la digestión y la división celular de la célula grande pues permitió que las células pequeñas que quedaban en su interior pues se dividieran también y bueno, pues así inició un proceso, se inició un proceso hace 2.300 millones de años que termina aquí en una humanidad semi-confinada porque un virus no está amenazado. Es decir, este fue el primer paso de la evolución de los organismos complejos como nosotros. Un proceso parecido ocurrió cuando esa misma bacteria, no me refiero a la misma bacteria sino otra que ya tenía esa protomitocondria, ingirió una bacteria capaz de hacer la fotosíntesis usando, perdón, en este caso liberando oxígeno. Con lo cual esa nueva, ese ancestro de las plantas dio lugar millones de años después a la maravilla de diversidad vegetal que conocemos en la actualidad. Bueno, pues esto empezó siendo una teoría un poco loca de esta mujer pues se ha comprobado que es así. Es decir, hay pruebas de que efectivamente esto ocurrió. Hay estudios genéticos que demuestran relaciones genéticas entre el ADN que tiene la mitocondria y alguna bacteria muy primitiva y lo mismo con los cloroplastos. De manera que, y lo pongo así en mayúsculas y lo voy a poner también en negrita, todo y cada uno de todas las células de todos los animales y todas las plantas que han vivido y que han existido en el planeta Tierra proceden de un proceso de simbiosis, es decir, de un mutualismo. Aquí podríamos terminar ya la clase y os quedaría claro que la simbiosis y el mutualismo es una relación interespecífica tremendamente importante, tanto que incide en nuestra propia identidad. Sin embargo, la cosa no queda ahí. Antes, incluso de ese proceso de endosimbiosis que provocó la creación de nuestra célula eucariota, se sospecha, se está estudiando que el proceso de traducción del ARN en proteínas, que como sabéis es el proceso por el cual la información se traduce en estructura, las proteínas son las que crean nuestras células y el ARN es el que contiene la información genética que a su vez está almacenada en el ADN. Bueno, pues hay teorías que proponen que ese proceso de traducción se originó a través de un proceso de mutualismo a escala molecular en los primeros inicios de la vida. Aquí no voy a detenerme porque esto ya no es ecología, es etiología molecular y no vamos a detallar esto. Pero incluso lo traigo para que veáis que incluso en el origen de la vida ese proceso de mutualismo estaba siendo permitido por la selección natural. Es decir, la selección natural no es sólo la lucha del más apto sino que también ocurre que en algunas ocasiones el más apto es el que resulta de la cooperación. Ese sería un poco el mensaje que quiero transmitiros en relación a la importancia del mutualismo. Pero hay muchísimos más ejemplos de mutualismo simbiótico. Muchos de ellos los conocéis. Uno de ellos son los líquenes que como sabéis los líquenes resultan de la unión de un alga y un hongo en este caso es un poco peculiar porque el hongo no puede vivir por sí solo pero el alga sí así que de alguna manera es una especie de secuestro el hongo secuestra al alga y la esclaviza de alguna manera le da bien de comer y la trata bien pero el alga puede vivir sola y el hongo no. Esta relación simbiótica se caracteriza porque el alga aporta fotosintatos es decir aporta azúcares creados mediante la fotosíntesis al hongo y el hongo le aporta agua que es necesaria para la fotosíntesis y nutrientes inorgánicos que extrae del medio. Y aquí tenemos la estructura de un líquen típico en la que la relación no es demasiado íntima como veis las ifas del hongo es decir los filamentos rodean a la alga y le suministran lo que necesitan y también extraen lo que los azúcares que genera que genera ese alga fotosintéticamente activa. ¿Seguís vivo? Sí. Bien. Sí. Gracias. Bien, pues estos los inocentes líquenes que esos que vemos con ciertos cierta indiferencia son terriblemente importantes tanto que son los primeros en colonizar un territorio en el que no hay vida cuando hay una erupción volcánica o cuando hay un movimiento geológico que hace que toda la vida quede arrasada los primeros que llegan son los líquenes son los colonizadores primarios esto lo veremos la semana que viene cuando hablemos de sucesión ecológica es decir tenemos otro caso en el que una relación mutualista es terriblemente fundamental e importante para la subsistencia de la vida los líquenes se han especializado en vivir en ambientes con pocos nutrientes aquí traigo una foca una foca no, una foto una foto de unos granitos totalmente invadidos por líquenes pues fijaros que sitio más inhóspito para vivir que una roca de granito bueno pues han encontrado líquenes y algas a cientos de metros de profundidad en los hielos antárticos e incluso dentro de las rocas debajo del hielo en la Antártida es decir el planeta tierra está lleno de vida en cada rincón y esa vida es casi siempre una vida simbiótica y no compleja como nosotros se 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 insinúa o se intuye que los líquenes pudieron jugar un papel fundamental en la colonización de las plantas con la colonización de la tierra por parte de las plantas esto lo veremos en otro ejemplo los primeros fósiles de plantas vasculares que se conocen ya tienen relaciones con hongos y los primeros las primeras que llegaron a la tierra fueron de los primeros fueron distintos tipos de líquenes y también con los líquenes se da una situación muy interesante y es que en algunas ocasiones esos líquenes que son ellos mismos una relación mutualista per se establecen relaciones mutualistas con otros árboles o comensalistas con otros árboles es decir crecen sobre árboles y o bien no le perjudican al árbol con lo cual y ellos se benefician con lo cual tenemos una relación que se llama comensalista de comensalismo o bien se benefician ellos benefician también al árbol reduciendo la evaporación y reduciendo la capacidad o reduciendo la depredación por parte del víboro en ese caso sería lo que se denomina un mutualismo secundario que en realidad es terciario porque las algas tienen cloroplastos porque vienen de una endosimbiosis primaria es decir la vida en la tierra se sustenta por una cascada de relaciones simbióticas y mutualistas más ejemplos si tenéis alguna pregunta podéis preguntar como siempre chicos y ahora tengo una pregunta que se me ha ocurrido y que creo que es muy tonta los cloroplastos están tanto en animales como en vegetales no iba a decirte que ninguna pregunta es tonta pero eso sí lo es Belén por eso es que ahora mismo me he quedado muy pillada si no los cloroplastos están solamente en organismos que hacen la fotosíntesis eso en relación a eso podría pasar eso pasa solo con las plantas pero también sería unas relaciones simbiosas con las mitocondrias es que antes me he perdido un poco si si la la relación de endosimbiosis que tenemos los animales es con se manifiesta a través de las mitocondrias todas nuestras mitocondrias proceden de una bacteria que fue comida por una proto eucariota hace 2300 millones de años por tanto todas nuestras células que tienen mitocondrias todas ellas bueno casi todas proceden de esa relación endosimbiótica las plantas tienen también mitocondrias y además tienen cloroplasto que también cuyo origen es el mismo es también una relación endosimbiótica ¿vale? vale ¿queda claro? sí vale pero es que tu pregunta no era tan tonta Belén porque nos permite enlazar con lo siguiente no te habrá ofendido porque te he dicho que la pregunta es tonta pero no lo es no 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 es que yo ahora mismo me he quedado digo es que creo que los cloroplastos 100% segura que eran en las plantas pero me ha venido la duda digo para preguntar lo de las mitocondrias sí bien 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 preguntado bueno pues resulta que hay algunos animales que son capaces de adquirir cloroplastos o de adquirir capacidad de hacer la fotosíntesis de manera diferente a como la adquirieron las plantas un ejemplo de eso un ejemplazo terriblemente importante son los corales los corales a los que todos conocéis son resultan de la simbiosis entre pólipos que son los pólipos son primos de las medusas es decir son del filo del anidario del ornidario y alga alga de un grupo que no sé si había habido de ellos alguna vez son los dinos flagelados son unos organismos fascinantes con unas formas muy peculiares que tienen un único flagelo y que son capaces de hacer la fotosíntesis viven en el océano y bueno se asocian con 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 pólipos para para construir corales el alga en este caso aporta como siempre alimento en forma de fotosintrato como hace la fotosíntesis genera azúcares y esos azúcares se los pasa al pólipo que se alimenta de ellos y fijaros que en este caso el 90% de lo que produce el alga es tomado por el por el pólipo y también el alga le aporta carbonato cálcico para generar la estructura coralina sabéis que los corales son fundamentalmente carbonato cálcico muerto y en la parte alta de arriba del coral es donde viven los corales los pólipos pues la fotosíntesis como sabéis un subproducto de la fotosíntesis es el CO2 que en este caso se precipita y forma da lugar a carbonato cálcico que constituye los arrecifes coralinos que todos conocemos pues fijaros si aunque le transfiere el 90% de lo que produce es una relación beneficiosa también para el alga porque el alga está muy cómoda dentro del nidario puede reproducirse cómodamente tiene sustento y tiene un medio estable en el que puede vivir así que no hay razón para irse y esta relación entre la alga los dinoflagenados y los nidarios es tan 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 robusta tan potente que hace que los corales se comporten como plantas y son básicamente funcionalmente plantas necesitan luz necesitan aguas limpias necesitan aporte de nutrientes etc aunque el animal pólipo es heterótrofo es decir se alimenta de otros seres vivos los nidarios igual que las medusas comen depredan otro organismo de hecho habéis visto muchos vídeos seguros en los que se ve como el nidario emite una especie de dedo que pueden capturar pequeños peces o crustáceos y demás bueno pues a pesar de que eso ocurre el 90% de lo que produce el alga alimenta al al nidario es decir una parte importante del alimento que recibe el nidario el pólipo procede del alga vale aquí tenéis una foto bueno un esquema que muestra donde se encuentran los los estas zoosantelas estas algas vinoflageladas y aquí tenemos pues una fotografía microscópica de dicho organismo no olvidemos que esto es una otra simbiosis secundaria es decir la la célula del alga perdón las células del nidario tienen mitocondria que proceden de esa endosimbiosis primigenia las células del alga tienen mitocondria y cloroplastos que ambas vienen de una endosimbiosis primigenia y además ahora el el pólipo hace hueco en su interior no dentro de sus células pero sí dentro de su órgano de su órgano algas dinoflageladas para crear los arrecifes coralinos yo no sé si existirá un dios pero si existe pues tiene una imaginación desbordante la 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 importancia de los corales desde un punto de vista ecológico es terriblemente alta constituyen como sabéis lo que se denomina arrecifes de coral y tienen los arrecifes de coral tienen una distribución en el planeta muy amplia como veis se encuentran fundamentalmente distribuidos en en la zona tropical porque esta simbiosis requiere para su subsistencia requiere aguas cálidas relativamente cálidas y con muchos nutrientes que se dan en esas condiciones del planeta y son tremendamente importantes por varias razones la primera es que son el punto más importante de biodiversidad de todos los océanos son los corales los que albergan la mayor biodiversidad marina del planeta para nosotros son útiles porque estos corales fabrican una serie de metabolitos secundarios de sustancias secundarias que son potencialmente útiles como medicina muchos anticancerígenos y antibióticos son generados a partir de a partir de a partir de este tipo de de organismo y también son muy útiles porque son guarderías de especies con interés alimentario es decir lo lo usan las especies grandes de peces usan los corales los arrecifes de corales como sitios donde desoban donde ponen los huevos y allí están protegidos las crías frente a al oleaje o frente a depredadores etc como el nemo efectivamente efectivamente gracias Belén por traerlo tú porque él iba a traerlo también es como el nemo igualito que buena película bien y otro otro aspecto importantísimo es que fijan carbono atmosférico una parte importante de la roca caliza que hay en el planeta procede de arrecifes de coral y ese carbono como veremos en la siguiente etapa ese carbono estaba antes en la atmósfera y ha sido utilizado por la vida por los seres vivos para reducir el efecto invernadero reducir la capacidad que tiene el carbono de calentar nuestra atmósfera bueno pues esa importancia tan terrible que tienen los corales está en peligro en la actualidad y aquí con esto vamos a terminar mediante un proceso que se llama blanqueamiento de coral que consiste en un fallo en esa simbiosis entre los corales entre los pólipos y la alga cuando las condiciones ambientales no son adecuadas el alga se escapa se va del coral aquí lo tenéis en este ejemplo cuando el coral se estresa cuando la temperatura es muy alta o hay contaminación o el agua es muy turbia el alga se va porque ya no necesita vivir en el coral puede vivir sola está menos menos cómoda pero puede vivir sola y eso provoca un blanqueamiento del coral que en inglés es coral bleaching bleach de lejía entonces se produce los corales se blanquean se quedan blancos el pólipo se queda el solo y no tiene ese aporte de nutrientes de materia orgánica de azúcares que le da el alga por tanto pues muere esto está ocurriendo en la actualidad afecta en la actualidad a un 40% de todos los corales de la tierra genera un impacto terriblemente alto y estamos ante una de las consecuencias más importantes del cambio climático y del cambio global del que hablaremos en las próximas semanas aquí tenéis una foto de cómo queda un coral blanqueado bueno si acordáis de la peli de Nemo pues los corales son mucho más coloritos de lo que vemos en esta imagen así que una forma de ver de nuevo cómo de importantes son las relaciones mutualistas es ver qué pasa si desaparece bueno pues si como consecuencia de la actividad humana falla esa simbiosis pues tenemos un problema de blanqueo de corales que puede poner en peligro buena parte de nuestras pesquerías porque buena parte de las especies que pescamos desoban en esos corales y se alimentan de los corales o sea no lo hacen por gusto sino que se alimentan de ellos y si están muertos pues no tienen el resto y luego aquí por hoy curro que no acabo de entender lo del blanqueamiento de coral o sea el coral lo que hay lo que está pegado al suelo es el polipo o el algal y lo que se va ¿qué es? lo que se va es el algal lo que tú imaginas un coral lo que lo que da masa al coral es fundamentalmente roca caliza vale que son los esqueletos de los corales que antes estaban vivos entonces la parte viva del coral es solamente una capa que recubre el esqueleto entonces esa capa tiene una parte de polipo del animal y dentro del animal está la alga vale vale cuando el animal va muriendo porque el coral va creciendo hacia arriba pues lo que queda debajo es la caliza las montañas de caliza que de hecho hay islas que son coralígenas todos los atolones y todas las playas esas blancas que vemos en los reportajes pues eso es una isla hecha de coral vale y ahora cuando cuando la temperatura del mar es muy alta que estamos sufriendo oleadas de temperaturas muy altas en los océanos como consecuencia del niño y demás provocada probablemente por el cambio global lo que ocurre es que el alga el alga ya no está se está demasiado caliente allí no funciona bien dentro del pólipo y se va se escapa se larga entonces el coral el pólipo se queda sin alga y se muere vale y el esqueleto en sí cómo se ha creado o sea han sido los pólipos con la ayuda de las algas que han creado la caliza claro vale claro al igual que al igual que se crea el carbón o el petróleo pero en vez de en vez de en este caso los corales son las plantas cuando cuando los esqueletos de los los cadáveres de los organismos fotosintéticamente activos se quedan sepultados quedan alejados de los descomponedores que esto no lo hemos visto y lo veremos en breve pues se retiran del ciclo del carbono que es lo que ha pasado con los corales vale vale esto lo entenderán mejor cuando veamos los ciclos biogeoquímicos vale vale más preguntas otro otra otra relación simbiótica endosimbiótica tremendamente importante que son las micorrizas ya imagino que habéis oído hablar de las micorrizas y seguro que os la han contado más de una vez así que no en esta cosa no voy a dedicarle mucho 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 tiempo sabéis imagino que las micorrizas son asociaciones entre hongos y raíces de plantas concretamente entre los micelios de ciertos hongos de muchas especies de hongos y también las raíces de plantas de distinta naturaleza la la característica fundamental de la de esta simbiosis que la planta como pasa casi siempre en la simbiosis con organismos autótrofos la planta aporta azúcares es decir fotosintatos al hongo le da materia orgánica rica en energía y en este caso el hongo pues aporta algo que es muy importante para la planta aporta una mayor capacidad de asimilar nutrientes fundamentalmente fósforo y potasio también algo también nitrógeno y aporta eso hace que la planta las plantas con micorrizas crezcan mucho mejor que las plantas sin sin micorrizas aquí tenemos una pequeña gráfica que muestra eso aquí se muestra cómo cambia el peso el peso seco de la planta en función de la concentración de nitrógeno en el suelo y con micorriza en verde y sin micorriza en azul y vemos como sin micorriza hay un aumento del crecimiento de la planta conforme aumentamos la cantidad de fósforo sin embargo cuando hay micorriza no hay tal aumento porque ya desde desde el primer momento desde que hay bajas concentraciones de fósforo la planta crece mucho porque tiene acceso a ese fósforo en el medio se lo ha se lo ha suministrado su socio hongo con el que establece esta relación micorriza se ha comprobado también que las raíces que están micorrizadas es decir que están infectadas por estos hongos viven más tiempo que aquellas que no lo son y una ventaja muy interesante es que la relación con el hongo mejora la capacidad de la planta de defenderse a otros patógenos a otros hongos patógenos esto se observa en muchísimos casos y es que infecciones benignas de un organismo como por ejemplo este que estamos diciendo de las micorrizas mejoran la digamos la inmunidad entre comillas en este caso lo que estamos hablando de una planta la inmunidad de dicha planta las micorrizas también se han postulado como herramientas que usan de alguna manera las plantas para comunicarse esto tiene un punto heterodoxo y casi romántico nos recuerda a películas de ciencia ficción creo que en Avatar esta peli de ciencia ficción los árboles se comunican y se crea una red de sabiduría y de bondad en este caso no pasa así pero si que se empieza a comprobar como la red de micelios que son los filamentos que constituye el hongo pues permite la comunicación de alguna manera entre árboles no es que se hablen pero si que transfieren a través de estas micorrizas carbono transfieren azúcares y en algunas ocasiones también transfieren nutrientes orgánicos esto es algo muy interesante que nos da una idea más de lo importante que son las relaciones mutualistas en toda la biosfera y nos da otra vez el mismo mensaje y es que las relaciones son fundamentales que esa relación de interdependencia entre las distintas especies es determinante aquí tenéis enlace a una charla TED aquí a una charla TED de una investigadora que se llama Susan Simard que ha trabajado durante muchos años con este tipo de relaciones con las micorrizas y otro tipo de relaciones simbióticas con plantas y os recomiendo que le echéis un ojo porque es bastante buena y divulga muy bien estas ideas que yo os estoy contando aquí bueno con las micorrizas hay fundamentalmente hay dos tipos de micorrizas las que se denominan ectomicorrizas y las endomicorrizas las ectomicorrizas se caracterizan porque no hay una relación íntima del hongo con la planta las ifas del hongo no entran dentro de las estructuras vegetales aquí tenéis una foto de microcopia electrónica de barrido en la que se ve unas raíces son estas las cosas estas grandes son las raíces y los filamentos que se ven son las ifas del hongo el tejido fúngico que interactúa con la raíz las ectomicorrizas suelen ser bastante inespecíficas es decir no hay cualquier casi cualquier hongo puede formar ectomicorrizas con casi cualquier especie vegetal sin embargo en las endomicorrizas no ocurre esto en las endomicorrizas hay una las ifas del hongo entran dentro de las células son y son más específicas requieren una cierta especificidad es decir hay ciertas ciertas especies de hongo infectan a ciertas especies de plantas y además se generan unos orgánulos típicos que son los arbúculos que aquí lo vemos mejor en este esquema aquí a la izquierda del esquema tenéis las endomicorrizas y a la derecha las ectomicorrizas y vemos como la relación de las ectomicorrizas es mucho más íntima puesto que las ifas del hongo entran dentro de las células de las células vegetales y se crean una especie de orgánulos de gránulos que se denominan arbúsculos por eso este tipo de micorrizas también se llaman micorrizas arbusculares el hecho de que dos organismos de distintas especies se relacionen de una manera tan íntima y tan específica es decir una especie tal incide sobre tal otra hace que en algunas ocasiones y esto es que no se me ha olvidado comentarlo esta mañana en algunas ocasiones el concepto de especies se diluya e incluso se planteen problemas taxonómicos un buen ejemplo de esto son los líquenes que hemos visto esta mañana el líquen como tal tiene una taxonomía hay familias de líquenes especies variedades subespecies etc pero esos líquenes están constituidos por especies distintos de hongos y de algas que tienen su entidad propia cuando viven de manera independiente es decir esto es un ejemplo más de de cómo las relaciones entre organismos permean la 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 barrera los modelos conceptuales de los que nos hemos dotado en este caso sería el ejemplo de cómo la simbiosis permea el concepto de especie y de taxonomía con las micorrizas pasó algo parecido a lo que pasó con el resto de simbiosis que he oído comentando y es que han pasado bastante desapercibidas hasta no hace mucho tiempo en los últimos años me refiero a los últimos 20 o 30 años estamos viendo que las micorrizas están presentes en todos los ecosistemas que se estudian prácticamente todas las plantas vasculares tienen micorrizas y eso es tremendamente importante porque quiere decir que ninguna planta vive sola la planta en realidad el concepto de planta que conocemos su existencia en la naturaleza ocurre a través de un hongo o a través de mucho hongo es decir las plantas que estudia ahí en botánica las especies que estudia ahí en botánica existen como tales viven porque están conectadas con hongo y eso es tremendamente importante desde un punto de vista ecológico es tan importante que esta relación que al igual que pasaba con los líquenes que estamos tomando datos que nos hacen afirmar que las relaciones las micorrizas ya existían cuando las plantas colonizaron los sistemas terrestres y aquí os traigo una foto de un fósil de este fósil que se llama aglaocito mayor un fósil que vivió en el demónico inferior hace unos 400 millones de años y que tiene esta forma seguramente habéis visto otros fósiles de esta naturaleza son son las primeras plantas vasculares de las que tenemos noticias plantas muy sencillas que casi ni siquiera son plantas vasculares son como algas que han sido capaces de colonizar parcialmente el medio terrestre pues se observa en fósiles de esa época se observan estructuras muy parecidas a los arbúculos que os he comentado antes a esas interacciones o a ese engrosamiento de las paredes celulares y de los tipos de tejido vegetal que provocan la endomicorriza actual es decir de nuevo constatamos que la colonización del medio terrestre por parte de las plantas no ocurrió o sea las plantas no llegaron solas al medio terrestre sino que vinieron acompañadas de en este caso hongos micorrizógenos bien la 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 importancia ecológica o el efecto que tienen este tipo de reacciones en el sistema ecológico son de una magnitud enorme es decir no prácticamente no se concibe la vida de las plantas en la tierra sin sin micorriza hay muchos aspectos en los que intervienen los tenéis ahí listados en primer lugar la micorriza contribuyen enormemente al proceso de mineralización ese proceso es el fenómeno por el cual la materia inorgánica que está contenida en la roca se pone a disposición de las plantas una planta no puede comerse un trozo de roca para que la planta pueda alimentarse de los nutrientes inorgánicos que hay en esa roca que son fundamentalmente nitrógeno fósforo potásio etcétera pues tiene que estar en una forma accesible tienen que estar diluidos en agua porque las plantas como sabéis toman los nutrientes a través de sus raíces y esos nutrientes deben estar disueltos en agua si no la planta no puede asimilarlo bueno pues se ha comprobado que los hongos los hongos micorríficos ellos mismos o asociados con otras bacterias generan una serie de exudados es decir emiten al medio una serie de líquidos con una componente ácida que contribuyen a disolver la roca y poner esos nutrientes a disposición de la planta las plantas por sí solas pues o no pueden hacer eso o lo hacen con más dificultad y más lento otro efecto importante que tienen las micorrizas lo tenéis ahí en segundo lugar el que los hongos como son organismos descomponedores es decir ocupan el último el labón de la cadena trófica son capaces de alimentarse de materia orgánica en descomposición pues pueden romper moléculas orgánicas grandes como la celulosa o la lignina y eso hace que los componentes de esas sustancias orgánicas estén a disposición de las plantas esto es un ejemplo clásico de reciclaje de nutrientes y afecta fundamentalmente al nitrógeno y al bóxer al mismo tiempo las micorrizas tienen un impacto enorme sobre el ciclo del carbono sobre sobre cómo el carbono se distribuye en el suelo porque al igual que suministran nutrientes de abajo arriba es decir de las raíces a la planta también contribuyen a que los fotosintratos los carbohidratos que genera la planta sean distribuidos por el suelo de alguna forma el hongo recibe esos nutrientes orgánicos ese carbono esos azúcares de la planta que hace la fotosíntesis y bueno pues ese carbono está en el suelo llega al suelo y es utilizado no solo por el hongo sino por el resto de la biota de los seres vivos que hay ahí desde gusanos bacterias etcétera es decir las micorrizas hacen que una parte de la producción primaria de la que hablaremos la semana que viene o mañana puede que mañana también hablemos de eso como decía hacen las micorrizas hacen que ese carbono fijado por las plantas llegue a la raíz seguid vivos ¿estáis despiertos? ¿algún signo de vida por favor? sí, sí es un poco frustrante os agradezco vuestros signos de vida porque cuando os estoy viendo por lo menos sé que estáis ahí y veo que fulano se está durmiendo bueno vale pero aquí no os veo entonces es muy complicado y además son horas malas bueno más efectos ecológicos de las micorrizas hay un efecto que imagino que lo ha contado alguien en alguna asignatura que es el proceso de biorremediación ¿habéis visto esto en alguna asignatura? ¿generafología quizás? nadie va a pensar ¿cómo? ¿algún alguien ha dicho algo algún hombre ha dicho algo y no sé qué ha sido ni idea bueno bueno la biorremediación es un es un fenómeno muy interesante que consiste en que las plantas en su en su ejerciendo su papel de autótrofo son capaces de bombear del suelo hacia la hoja materia de distintas naturalezas ellas ellas toman del suelo fundamentalmente nutrientes inorgánicos disueltos en agua como he dicho antes y gracias a la fotosíntesis que se lleva a cabo en la hoja transforman la energía del sol en azúcares y los nutrientes del suelo pues en proteínas y en su propia biomasa es decir transforman en el fondo roca en almendras melocotones flores etc bueno pues se ha comprobado que algunas plantas tienen además capacidad de absorber moléculas orgánicas grandes y además tóxicas para los humanos entonces se han utilizado en muchas ocasiones para descontaminar suelo un ejemplo típico son las plantas de colza la colza es una 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 planta de la familia de la de las crucíferas creo ahora ya no me acuerdo porque estoy ya viejo y se me ha oxidado la botánica pero os juraría que sí y se usa para descontaminar suelo lo que ocurre es que la planta bombea esos compuestos tóxicos que pueden ser orgánicos o inorgánicos y quedan o bien quedan depositados en los tejidos de la planta o bien son metabolizados por la planta y destruidos en cualquier caso es una buena forma de quitar contaminantes del suelo porque porque si la planta es la que se encarga de quitarlos del suelo o ya no tienes que hacerlo tú lo hace la planta y luego tú arrancas la planta y la la quema o la o la descontamina o o lo que quiera que sea o sea que la bioremediación es una técnica de descontaminación importante pues bien se está comprobando que las las micorrizas contribuyen enormemente a este a este proceso de bioremediación porque tienen una gran capacidad de metabolizar compuestos de distinta naturaleza esto le pasa mucho a los organismos que son descomponedores no nos va a dar tiempo a hablar mucho de los descomponedores porque es que nos da tiempo a todo pero por eso abro un pequeño paréntesis los organismos descomponedores son aquellos que comen se alimentan de materia orgánica muerta son los más asquerosos pues son los desde los buitres hasta 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 gusanos bacterias son los que nos comen a nosotros cuando nos morimos claramente y aunque son un poco asquerosillos su función es fundamental es muy importante porque son los que permiten reciclar los nutrientes y la materia orgánica y que entre otra vez en el ciclo del del carbón y como como están adaptados a vivir en un entorno hostil que es la la materia orgánica muerta pues tienen una un metabolismo muy avanzado y son capaces de descomponer sustancias químicas de muy diversas naturalezas por eso los hongos cuelgan un papel importante en esto porque tienen tienen un arsenal bioquímico tremendamente grande que les permite descomponer materia orgánica bueno en definitiva la la las micorrizas son un inventazo tremendo que las plantas llevan utilizando extensivamente desde hace 400 millones de años hasta el punto de que no se concibe la vida vegetal en la tierra sin la existencia de las micorrizas prácticamente todas las plantas tienen micorrizas a modo de resumen ah bueno se me ha olvidado este punto se ha comprobado que la diversidad y la productividad de muchos ecosistemas está relacionada con la existencia de micorrizas es decir a más micorrizas pues hay más diversidad en algunos tipos de ecosistemas como decía en resumen y esta frase me gusta mucho las micorrizas contribuyen a conectar a los productores primarios de la tierra terrestre con el suelo es decir hacen como una especie de interfaz interfaz es una superficie de intercambio entre lo que pasa arriba del suelo y lo que pasa dentro del suelo hacia arriba suben nutrientes y hacia abajo bajan moléculas orgánicas con alta cantidad de energía son azúcares fundamentalmente ¿Alguna pregunta sobre las micorrizas? No hay pregunta ¿Dentro de la parte de las micorrizas entran los hongos en sí como descomponedores o está aparte? ¿Cómo que aparte? No te entiendo bien O sea porque has comentado lo de los componedores digo descomponedores después de explicar lo de las micorrizas porque las micorrizas son la simbiosis entre raíz y hongo Sí sí pero no es que sea aparte es que el hongo el mismo hongo que descompone que crece sobre un conejo muerto tiene hifas que se conectan con una planta y se micorriza es decir es una red tan densa y tan bien entrabada que ocurre todo a la vez es decir no es que haya especies de hongos que dejan de ser descomponedores cuando son micorrizas sino que lo hacen todo los hongos los hongos le dan a todo Vale El suelo ya que ya que hablamos un poquito del suelo el suelo es uno de los grandes desconocidos de la tierra nos quedan por conocer los océanos y los suelos no hemos todavía ni siquiera empezado a comprender los procesos ecológicos que hay en el suelo sabemos un poco habita ya de afología por cierto si bien pues por la afología lo que habréis visto es que sabemos hablar de la génesis del suelo de los horizontes del suelo de la textura es decir cuestiones muy estructurales que bueno que nos da una idea de cómo está organizado pero no sabemos bien cómo funciona no sabemos bien cómo ocurre el ciclo del carbono en el suelo ni quiénes son los actores principales del suelo ni siquiera cuál es la diversidad existente en el suelo y tiene pinta de que hay una enormísima cantidad de biodiversidad en el suelo y que ocurren procesos ecológicos tremendamente importantes ahí que desconocemos de hecho esto de las micorrizas las micorrizas se sabe que son importantes desde los años 60 aproximadamente del siglo pasado es decir es un conocimiento que estamos adquiriendo desde hace no mucho tiempo bueno y seguimos con los suelos pero ahora vamos a hablar de otro tipo de simbiosis que son la simbiosis entre bacterias y más que algas organismos fijadores de nitrógeno esto imagino que lo habéis visto en microbiología ¿no? bueno más o menos en realidad no pero porque yo no me estoy estudiando microbiología no sé si en alguno de los temas que se han colgado estará pero a ver lo de los organismos fijadores de nitrógeno a mí me suena pues claro porque seguro que te lo han contado en mil ocasiones bueno los organismos que fijan nitrógeno son tremendamente importantes yo todo el rato estoy diciendo que esto es súper importante vaya a creer que todo o todo es muy importante o nada es importante porque todo es igual bueno cada uno tiene su importancia relativa en el caso de la simbiosis de entrebaster perdón es que he puesto esto mal son bacterias y plantas no no perdón pero esto está mal son plantas y bacterias fijadoras de nitrógeno eso estaba yo diciendo no me sonaba a mí esto bien bueno la importancia que tiene esta simbiosis radica en las particularidades del nitrógeno como sabéis el nitrógeno es un gas un gas que está en la atmósfera ocupa el 79% en volumen de la atmósfera es decir la inmensísima mayoría de lo que respiramos es nitrógeno gaseoso en forma de N2 y es un gas tremendamente inerte es decir que no no reacciona fácilmente con nada no no es como el oxígeno el oxígeno reacciona muy rápidamente con todo no es muy difícil encontrar oxígeno libre en en la atmósfera ¿no? si hay oxígeno en la atmósfera es porque hay organismos que están todo el rato contaminando la atmósfera con oxígeno pero el caso del nitrógeno no es así el nitrógeno no reacciona con nadie sin embargo el nitrógeno es fundamental para la vida todos nuestros aminoácidos tienen nitrógeno eso quiere decir que el 90% de las moléculas que constituyen nuestro cuerpo tienen nitrógeno nuestro material genético está grabado en moléculas que tienen nitrógeno que son los nucleótidos es decir la vida se basa en el nitrógeno y en el carbono fundamentalmente por tanto la vida ha tenido que ingeniársela para utilizar ese nitrógeno atmosférico y utilizarlo para todo porque todos los organismos vivos absolutamente todos sin excepción tienen una enorme cantidad de nitrógeno en su cuerpo y se da la paradoja de que muy pocos organismos han evolucionado o han sido capaces de generar rutas metabólicas que puedan obtener nitrógeno directamente de la atmósfera y eso es así porque es un proceso tremendamente costoso desde un punto de vista energético es muy caro para un organismo necesita mucha energía coger nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en moléculas orgánicas como el amonio que es el punto de inicio del uso del nitrógeno en los seres vivos y han sido tan pocos esos organismos que básicamente son dos grupos de organismos las bacterias o algunos tipos de bacterias y otro organismo que se llama anárqueas que son muy parecidos a las bacterias bueno seguramente si me oyera un microbiólogo diría que no son parecidos pero bueno son organismos prokaryotas son muy distintos a nosotros es decir solo algunas especies de bacterias y algunas arqueas son capaces de fijar nitrógeno atmosférico y lo hacen a un alto coste es decir les cuesta mucha energía a ellas fabricar eso y además se da la particular idea que son organismos muchos de ellos son organismos autótrofos es decir que hacen la fotosíntesis bueno y os cuento este rollo porque también esto es un adelanto del ciclo del nitrógeno que veremos en algún momento más pronto que tarde espero lo pongo aquí un poquito así yo digo como adelanto el nitrógeno atmosférico como decía está en forma de N2 en enormes cantidades de nitrógeno en la atmósfera y vamos a ver qué le pasa a ese nitrógeno cómo se mueve por la biosfera este tipo de esquemas que vemos aquí son esquemas típicos que permiten describir el ciclo los ciclos biogeoquímicos lo veremos con más detalle espero que la semana que viene y bueno aquí vemos qué le pasa al nitrógeno el nitrógeno atmosférico es fijado única y exclusivamente por una serie de bacterias que fijan ese nitrógeno y que están asociadas a las raíces de leguminosa esa familia la familia leguminosae las fabáceas que habéis visto en botánica son la única bueno no es exactamente la única pero hay una o dos más que se establecen asociaciones con bacterias que fijan nitrógeno y además ese proceso de fijación de nitrógeno requiere unas condiciones anaeróbicas estrictas es decir se requiere que no haya oxígeno en el medio para que funcione cuando ese nitrógeno también hay algunas bacterias que no están no están en razones simbióticas con nadie y que también fijan amonio mediante un proceso denominado amonificación bueno pues en cualquiera de los dos casos el nitrógeno pasa en este caso pasa a la materia verde de las plantas y de esa manera entra en el ciclo del carbono perdón en el ciclo de la materia que ya conocemos es decir estas hojas son depredadas y así pues son utilizadas por parte de los animales y luego esto lo veremos la semana que viene hay una serie de procesos de distinto tipo que al final hacen que ese nitrógeno vuelva a la atmósfera de una u otra forma y se cierre se complete el ciclo esto ya digo que lo veremos con detalle la semana que viene solo quería traerlo aquí para que veáis que la única manera la única que conocemos que por la cual los seres vivos fijan nitrógeno atmosférico es a través de esta simbiosis entre leguminosas y bacterias fijadoras de nitrógeno hay otros procesos abióticos como por ejemplo los rayos las tormentas las descargas eléctricas fijan nitrógeno en el suelo pero ningún otro de carácter biótico ¿ok? bueno esto no es totalmente cierto los seres humanos también fijamos nitrógeno masivamente mediante procesos químicos pero esto estaría dentro de la parte antrópica del ciclo del nitrógeno que veremos en su momento ¿vale? bien esta simbiosis de lo está caracterizada por que hay una hay una pues una simbiosis entre bacterias del género rhizobium y plantas de las leguminosas como hemos dicho y como siempre la planta aporta hidratos de carbono a la bacteria que necesita mucho puesto que la fijación de nitrógeno como decía antes es un proceso metabólico muy energético que requiere mucha energía y pues la bacteria le suministra nitrógeno a la planta que le viene le viene genial claro porque lo necesita para para su su crecimiento aquí os pongo un ejemplo de un de uno de esos de un nódulo una especie de órgano que la planta crea para para que la bacteria esté a gusto esté cómoda y pueda fijar nitrógeno en condiciones anóxicas y este nódulo es el que infecta la raíz y le transmite el el nitrógeno que fija ¿vale? bueno creo que ya no hay que decir más cosas sobre la importancia del ciclo nitrógeno es tremendamente importantísimo es fundamental para que para que siga habiendo vida en la tierra porque los seres vivos necesitamos nitrógeno como decía antes y luego tenemos una serie de mutualismos digestivos el nombre me lo he inventado yo no sé si se llama mutualismos digestivos pero tienen que ver con el sistema digestivo con con la forma en la que los mamíferos fundamentalmente y algunos invertebrados hacen la digestión si os fijáis las simbioses que hemos visto aquí son simbioses muy íntimas tan íntimas que hay confusión del código genético entre los dos organismos que se que se que entran en simbioses esta en esta en este tipo de mutualismo digestivo no hay tanta intimidad se siguen manteniendo la la diferencia la identidad de las especies que constituyen ese esa simbioses vamos conocéis mucho de estos ejemplos ¿no? uno de ellos son el clásico ¿no? son los herbívoros los rumiantes fundamentalmente que como se alimentan de hierba de hierba en algunos casos de paja o incluso de madera pues necesitan un aparato bioquímico potente como sabéis bueno yo digo muchas veces como sabéis pero en realidad no sé si sabéis las cosas porque no no me decís que si sí o que si no pero bueno la es muy duro digerir celulosa y lignina que es el componente fundamental de la de la madera es duro porque estos son polisacáridos ¿sabéis lo que son los polisacáridos? cadenas largas de carbono bien cadenas muy largas de carbono son azúcares como el azúcar como la glucosa o la sacarosa pero muy grandes de manera que es muy cansado digerirlo se necesita como está muy bien esa molécula está muy enmarañada pues se necesitan enzimas muy potentes para hacer esa esa digestión bueno pues las bacterias son expertas en hacer esto y además como tienen son las bacterias son pequeñas pues son muy atacan muy fácilmente esas fibras grandes que ingieren los rumiantes bueno pues se ha comprobado que la la flora intestinal de los herbívoros contribuye enormemente a digerir esa celulosa que que ingieren los herbívoros de hecho igual que pasa con los con los fósiles con las plantas y las micorrizas se ha comprobado que que los primeros rumiantes los primeros fósiles de rumiantes pues probablemente tuvieran tuvieran ya bacterias en su en su en su interior y lo utilizarán de esa manera otro otro ejemplo muy bueno es el de las termitas las termitas como sabéis son son unos invertebrados coloniales que viven en 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 sitio semiárido y que se alimentan de madera y por la misma razón la madera es muy difícilmente digerible a ver que os quiero poner un pequeño vídeo pero para eso tengo que cambiar de pantalla ah descubro que estoy yo también cansado y dormido aquí está aquí está bien ¿veis otra pantalla con un vídeo? sí vale pues bueno en este vídeo se cuenta un poco esa simbiosis entre entre termitas y organismos que degradan las células en este caso no son bacterias sino unos sino protozoos ¿sabéis lo que son los protozoos? células vivas sueltas organismos unicelulares perdón mucho mejor mucho mejor mucho mejor sí efectivamente son organismos unicelulares que casi siempre son son heterótrofos y que bueno veréis lo que hacen con las termitas esta esta quita el el vídeo sí gracias la simbiosis es indispensable para la supervivencia de otra especie las termitas al igual que las hormigas y sus hongos las termitas dependen de una alianza tripartita basada en la comida pero en este caso los aliados viven en el propio estómago de las termitas ingieren ingieren madera y otras sustancias orgánicas pero no pueden digerir solas la celulosa de la madera las termitas las termitas dependen de unos organismos mucho más pequeños para que hagan el trabajo por ellas este es el estómago de la termita el tubo digestivo contiene una bolsa especial de fermentación se trata de un lugar excelente para unos animales microscópicos unicelulares llamados protozoos no solo digieren la celulosa sino que también se alimentan de ella los protozoos tienen unas bacterias especiales que recogen las sobras y producen nitrógeno que es absorbido por las termitas las termitas recogen los protozoos y las bacterias ingiriendo el material de desecho y los excrementos de otras termitas es un trío complicado pero ¿quién habría imaginado que unos organismos tan diferentes trabajarían juntos tan eficazmente por el bien de todos? Bien, como veis perdón como veis esperad la voy a liar yo para solito un momento perdonadme como veis la 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 simbiosis de las termitas con esos protozoos tiene además un tercer actor que son bacterias que que suministran nitrógeno a los protozoos es decir un ejemplo más de 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 simbiosis de cadena de simbiosis de cascada de simbiosis entre distintos organismos que nos pone de manifiesto una vez más como en la vida en la tierra todo está relacionado con todo y por último dentro de estas técnicas digo dentro de estos mutualismos digestivos quiero hablar un poco de 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 nosotros de los seres humanos vosotros ya me imagino que sabéis que nuestra microbiota también nos ayuda a a digerir de alimentos las bacterias que tenemos en nuestro sistema digestivo pues producen vitaminas producen cofactores producen coenzimas que son útiles para nuestra nutrición esto se sabe desde hace muchos años de hecho seguramente si recordáis la última vez que os dieron antibióticos pues probablemente el médico también os recetaría después algún tipo de probiótico o de sustancia para intentar mejorar la flora intestinal que que es degradada por por el antibiótico bueno esto ya se sabe desde hace mucho tiempo pero lo que estamos aprendiendo en los últimos años es que y esto es a mí me resulta alucinante es que es que las bacterias que tenemos en nuestro en nuestro interior tienen un impacto sobre aspectos cognitivos sobre nuestro desarrollo intelectual sobre nuestro estado de ánimo incluso sobre nuestra salud psicológica se ha comprobado que que estas bacterias cuando hacen su trabajo bien cuando hay una dieta equilibrada y cuando cuando están a gusto por decirlo así liberan una serie de sustancias que atraviesan la barrera hematoencefálica que es una barrera química que tenemos rodeando al cerebro para que que impide la llegada de de muchas sustancias al cerebro bueno pues las bacterias generan una serie de sustancias que llegan a nuestro cerebro y hacen un efecto parecido al de la endorfina la endorfina son una sustancia que nos ayudan a sentir sensación de sensaciones placenteras cuando hacemos deporte cuando hacemos algo que nos gusta cuando comemos algo algo que nos gusta cuando tenemos relaciones sexuales se liberan endorfinas que nos da sensación de de placidez bueno pues se ha comprobado que en nuestro sistema digestivo las bacterias son son responsables de la producción de una importante cantidad de neurotransmisores de ese tipo de esa endorfina de hecho de hecho hay estudios que empiezan a relacionar la depresión en humanos con carencia en la flora intestinal lo cual es tremendamente importante porque en el fondo es como es como que nuestro estado anímico depende de de unas cuantas bacterias que hay en nuestro sistema digestivo esto esto es relativamente nuevo se sabe desde hace poco tiempo y se está estudiando mucho de hecho hay gente que habla del sistema digestivo como nuestro segundo cerebro porque también el sistema digestivo tiene neuronas y parece que hay relación entre entre el cerebro y la neurona del sistema del sistema digestivo bueno todo este este conjunto de simbiosis de mutualismo que os he comentado poniendo a manifiesto lo que hemos comentado antes de la importancia de la importancia de las relaciones mutualistas entre distintos organismos para para explicar cómo funciona el sistema el sistema tierra también como he comentado esta mañana nos ayuda a trascender el nivel jerárquico en el que nos estamos moviendo ya el concepto de comunidad se nos queda un poco corto porque hemos visto que 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 hay situaciones las que en las que ya no es útil necesitamos algo más necesitamos algo que nos explique cómo estas comunidades se ensamblan para dar entidades superiores y eso lo vemos en parte a través de este mutualismo y por último antes de pasar a los mutualismos asimbióticos la constatación de que las bacterias y los microorganismos en general son tan tan determinantes en el funcionamiento del sistema tierra hace que algunos investigadores se estén planteando una hipótesis un poco rocambolesca y es que son ellas las bacterias las que siguen rigiendo el funcionamiento del sistema son ellas las que de alguna manera han inventado por decirlo así a los seres que consideramos superiores para esclavizarlos de alguna forma esto de tomarlo entre muchas comillas es decir es un cambio de perspectiva en el que el foco no se pone en nosotros que somos los que tenemos un cerebro capaz de pensar y de abstraer sino que el foco se pone en quién maneja la biomasa quién maneja los ciclos biogeoquímicos quién quién quiénes son los responsables de que la atmósfera tenga la concentración de gases que tiene etcétera etcétera y eso siguen siendo los microorganismos que establecen relaciones simbióticas con otro tipo de seres vivos ¿alguna pregunta? no hay pregunta bueno vale bien pues vamos a terminar esta pequeña sesión hablando un poquito de otro tipo de mutualismo que son asimbióticos que como decíamos son se caracterizan porque en ellos no hay una coexistencia física tan intensa como en los anteriores no son obligatorios es decir los organismos pueden subsistir sin que exista este este tipo de mutualismo y vamos a verlo muy por encima porque muchos de ellos ya los conocéis y no pues no quiero detenerme mucho en ello tenemos mutualismo defensivo que se caracterizan porque los dos organismos se alían de alguna manera y se defienden unos de otros el ejemplo clásico es el pez payaso y la anémona que todos conocéis porque habéis visto anemo pues el pez payaso protege a la anémona de depredadores y la anémona protege al pez payaso también de depredadores porque tiene tiene sustancias urticantes a las que es inmune el pez payaso otro ejemplo clásico son la hormiga y los pulgones la hormiga defiende a los pulgones de depredadores y los pulgones le dan azúcar a la hormiga azúcar que previamente han robado de las plantas sobre la que están depredando dichos pulgones esto ya lo conocéis seguro otro caso el de la acacia como la acacia y la hormiga es como un ejemplo clásico en el que la la acacia se benefician de perdonadme un segundo que la acacia se benefician de 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 la relación con con su con con ay perdón me estoy me estoy liando yo solo perdón respiro este tipo de mutualismo se caracteriza porque la 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 acacia suministran a la hormiga una gotita de de líquido de líquido azucarado y la la hormiga libran a la acacia de otros insectos que pudieran perforarla que pudieran comerse la hoja etcétera y se establece ese mecanismo de de cooperación entre entre ambas especies también tenemos mutualismo de limpieza que también lo hemos visto los peces los peces rémora que que hay alrededor hay al lado de los tiburones que se alimentan de de lo que le sobra al tiburón y al mismo tiempo le limpia la dentadura algo parecido pasa con aves y cocotrilos etcétera etcétera esto pues lo hemos visto un montón de en un montón de ocasiones y no voy a detenerme mucho mucho en ello la polarización es otro es otro mutualismo otro caso de mutualismo tremendamente importante con una una trascendencia brutal tan importante como las micorrizas por ejemplo porque las plantas han depositado en mucha medida muchísimas plantas han depositado su capacidad reproductora sexual en el hecho de que haya organismos que transfieran polen de una planta a otra de una flor masculina a una flor femenina de alguna manera a través de este proceso han delegado la función de la reproducción en organismos que transfieren polen el organismo la planta se beneficia del intercambio genético entre que provocan los polinizadores y el polinizador pues se alimenta o bien de néctar o bien de ciertas cantidades de polen que también son nutritivos etcétera hay multitud de ejemplos de distintos tipos hay desde insectos polinizadores aves polinizadoras murciélagos polinizadores en fin hay moscas polinizadoras en fin hay muchísimos ejemplos de polinización hasta el punto de que una parte importante de los cultivos humanos requieren de polinización para su subsistencia de hecho muchos apicultores alquilan sus colmenas a agricultores que las necesitan para que sus cosechas tengan frutos porque muchas plantas no producen frutos sino han sido polinizadas aquí hay un mundo dentro de la polinización que está por estudiar y que al igual que vimos con lo del blanqueo de coral pues está muy relacionado con problemas ambientales importantes sabéis que hay un proceso de decaimiento en las poblaciones de polinizadores naturales como consecuencia de la contaminación atmosférica del exceso de pesticidas etcétera incluso el cambio climático y eso genera una serie de problemas a los polinizadores naturales aquí os he puesto un enlace un enlace a un artículo de en realidad un número completo de una revista de un monográfico de la revista ecosistema que si os interesa el tema podéis echarle un vistazo si alguien ha decidido que su trabajo de investigación vaya sobre esto pues ahí tenéis información valiosa perdón bien ya me estoy durmiendo hasta yo de esto de estar aquí hablando solo me duermo hasta yo bien también hay hay mutualismo relacionado con la dispersión de semillas y este otro proceso ecológico en el que las plantas se han aliado entre comillas con los con los animales no solo las plantas o sea los animales no solo dispersan el polen de las plantas sino que también muchos animales dispersan las semillas de las plantas de hecho el fruto es un invento evolutivo que su único objetivo y tomaros esto entre muchas comillas porque no tiene objetivo no hay conciencia en esto sirve ese fruto para engañar a los animales que comen fruto y que dispersen tus propias semillas esa esa tendencia evolutiva ha sido seleccionada por la evolución porque le ha resultado eficaz a las plantas tanto a las plantas como a los dispersantes de semillas y esto ocurre cuando ese animal se alimenta del fruto no de la semilla si se come la semilla pues estamos mal tiene que comerse el fruto y no la semilla bueno hay multitud de ejemplos de esto desde el típico arrendajo que es un ave forestal que dispersa bellota hasta hasta no sé los grandes los los primates que se alimentan de frutos tropicales y que y que dispersan sus semillas después los excrementos en fin hay un montón de casos diferentes que no vamos a a ver porque porque nos tiraríamos un día entero hablando de las distintas casuísticas que hay y además este es un tema que habéis visto en multitud de ocasiones es decir la la como resumen como digamos corolario final los mutualismos importan y mucho muchísimo como mínimo tanto tanto yo diría que más que como la depredación o los distintos tipos de competencias que que hemos